Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de seguridad pública. Un operativo policial permitió la desarticulación de una estructura criminal dedicada, según la policía, a cometer asaltos, violaciones y asesinatos. Además, se reportan importantes decomisos. Las acciones ocurrieron al sur del país. Se trata de una operación táctica encabezada por investigadores de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil. El objetivo, desarticular una banda delincuencial que operaba principalmente en el departamento de Escuintla. El resultado, nueve presuntos delincuentes arrestados, según la policía, integrantes de la banda El Mulón. Todos han sido puestos a disposición del juzgado de turno. Al momento de la aprehensión, a estos hombres se les ha incautado cuatro armas de fuego, teléfonos celulares, con los cuales amedrentan a sus víctimas. Además, se les incautó el vehículo donde estos se conducían. Es un pick-up de modelo 1988 con placas 777 DPC, donde estos se conducían luego de cometer sus fichorías. La detención ocurrió en el kilómetro 72 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Siquinalá-Escuintla. Después de varios meses de investigación, se sabe que estas personas interceptaban el paso a autobuses extraurbanos, robaban el dinero del pasaje y tomaban por asalto a los pasajeros. También lo hacían con personas que viajaban en vehículos particulares y, en algunos casos, se sabe que además del atraco, violaron a varias mujeres.